Hoy tendrá lugar una rueda de prensa en el restaurante Pan Isla en Marbella. Los francófonos, también Club Los Leones, hacen también su fiesta tradicional, Bouchoulet. Y tendrá lugar aquí en este mismo restaurante el próximo día 15, con productos de Francia, todos sus productos de embutido, queso, ensalada y el vino. A un buen precio, así que esperamos mucha participación de todo el que quiera asistir. Vamos ahora a la rueda de prensa que va a tener lugar ahora para informarnos y coger más detalle de dicho evento. Bueno, buenos días a todos. Estamos en un sitio precioso como es Palm Isle, aquí en Marbella. Y nos hemos reunido la presidenta de la Allianz Francoform, Mari Dominic, junto con directivos, nuestro presidente, Harry Ojaión, del Lions Club Puerto Banús Cosmopolít. Y el motivo es porque vamos a hacer una reunión muy, muy, muy hermosa para la presentación del nuevo vino Bouchoulet, que ya va a explicar Michelle de qué se trata. En lo que a mí se refiere es solo decir que aprovechemos todos en Marbella el momento de estos eventos para disfrutar y ser solidarios a la vez, que este es el objetivo que nosotros nos ponemos habitualmente. Hacer un buen evento entre amigos, con un precio muy, muy económico, con productos de excelentísima calidad que viene en este caso de Francia, y cuyos beneficios irán íntegramente, en el caso de la Allianz Francoform, a su orfanato en Wande, que es lo que ellos soportan durante el año. En el caso nuestro, a Cáritas y a Fundespandem, Fundación Tutelar. Así que todos los beneficios van para ellos. Seamos solidarios y, por favor, queremos ver a muchísima gente participando de este evento hermoso, evento solidario. Le doy la palabra a Michelle. Muchas gracias, Patricia. Una cosa, quiero decir que los dos clubes lo hacen Allianz Francoform y Lions Club, porque muchos miembros están miembros de los dos clubes. Por ejemplo, yo soy vicepresidente de Lions y también administrador de Allianz Francoform. Yo quiero agradecer mucho a Pine Isles, el restaurante con Jacqueline, que hace un sponsor con nosotros, porque nos da este restaurante de regalo para ayudar a tener más beneficios. Mi grupo también, el grupo Relais de Paris, hace el sponsor para pagar varias cosas, para que tenemos más beneficios. Es decir, que sobre lo que vamos a vender, una gran parte será de beneficios. ¿Por qué lo hemos hecho con un vino Beaujolais? Porque a esta temporada, el vino francés nuevo, que se llama Beaujolais, que viene de la región de Bourgogne, de Francia, es un vino nuevo y que en todo el mundo hay una tradición de probar este vino el tercero jueves de noviembre. Es un vino con mucho fruto, con una cosa muy agradable. Lo hemos combinado con quesos francés y también charcuterie francés, que está por el momento en camino, en avión, porque el vino llega solamente un día antes, no puede llegar más adelante. Esa tradición es así. Espero que la gente va a disfrutar. Por una vez que se puede disfrutar, beber buenas cosas y dar el máximo de beneficios, me parece una acción muy agradable. Lo hemos hecho también a un precio, no diré barato, pero un buen precio, porque sabemos que es difícil y queremos que la gente disfruta y que con los sponsors podemos ganar dinero. ¿Podemos decir el precio? El precio es 25 euros por una botella de Beaujolais, que si viene a dos o tres puede correr también una botella en casa, no debe todo beber aquí porque no queremos que se emburrachan o que se maten. A la parte de este también tiene un gran buffet de quesos francés, que viene directamente, charcuterie francés, ensaladas, todo lo que puede comer. Y pan, exactamente, pan hecho aquí en Marbella por un belgo que lo hace casero y que también nos ayuda ofreciendo una parte del pan. Yo paso la palabra a la presidenta de la Allianz Francophone, mi amigo Marie-Dominique Bloor. Muchas gracias a vosotros, Patricia y Michelle, que enseñan muy bien todo. Yo quiero insistir sobre la cosa benéfica. Como siempre, vamos ayudar con vosotros y con la ayuda de todos. Un orfanato en el Burkina Faso que se llama el WAMD, que tiene más o menos 100 niños que son educados desde el primer día hasta su mayoridad. Es un esfuerzo enorme para la Allianz Francophone de tener un orfanato como este todo el año y que vive de nuestra ayuda. Por anticipación, yo quiero decir un gran agradecimiento a todos los que van a venir porque, además de disfrutar, va también hacer una acción muy buena. Muchísimas gracias a vosotros. Una última cosa también, nos ayuda en este evento, Philippe Scheer, que tiene un restaurante aquí que se llama La Melée, que es un vicepresidente del Allianz Francophone. Trabalamos todos juntos para hacer este éxito y él, como organiza cada año un Beaujolais, este año ha venido con nosotros para tener más personas y un éxito más grande. Muy bien, Michelle, está muy bien de decir gracias a Philippe y de no olvidar a Philippe, que nos ayuda mucho, mucho a nosotros. Sí, y nos hemos olvidado de lo muy importante, la fecha del evento. Patricia. Bueno, es el jueves... El 15 de noviembre. En este mismo restaurante, Palm Isles, que está en el Milo de Oro de Marbella, y está todo bienvenido... Yo voy a decir la hora, a las ocho de la tarde. A las ocho de la tarde, es un jueves, es el próximo jueves. Y por favor, vuelvo a repetir lo del principio, 25 euros, productos de una calidad excepcional venidos de Francia que normalmente se puede pagar hasta tres veces ese mismo precio. Absoluto beneficio de las instituciones que hemos mencionado. Vengan amigos a pasar un excelente rato y seamos todos solidarios. Necesitamos muchísimo aquí en Marbella y para la excelente función que está haciendo con este orfanato que acaba de mencionar María Dominique. Muchísimas gracias a todos. Sí. Bueno, en lo que se refiere a la... Creo que aquí mis compañeros le han explicado un poco el objeto de esta reunión, ¿no? Que vamos a tener el día 15 de lo del Bojolet. Pero en lo que concierne lo de nuestro club de leones Marbella, Puerto Banús, Cosmopolite, toda la recordación que se va a hacer en ese día, bueno, los beneficios de la recordación, van a ir exclusivamente a Caritas San Pedro, que tiene una gran necesidad. Entonces, es una obra muy importante que estamos soportando, desarrollando, porque hay mucha necesidad ahí en San Pedro y por eso digo que cuanto más gente venga y más público, pues... Y tutelar también, no nos olvidemos. Fundación tutelar. Sí, sí, también estamos ayudando a la Fundación Tutelar de Remedios del Río, ¿no? Y creo que eso es el objetivo, el objeto de esta reunión del día 15, que esperemos que venga mucha gente a acudir a soportar estas nobles cosas. Y muchas gracias por su atención. Gracias.